Y para terminar, quiero hacer observar que estas tres cosas, el hecho de que la representación es susceptible de recibir varias interpretaciones y que se puede sostener la representación o apoyarla por diferentes razones. El hecho también de que todas las relaciones no estén especificadas, no está todo resuelto, hay un lugar para la incertidumbre, la indeterminación. También de hecho se podría decir que el lugar de la indeterminación es el lugar del desorden. Pero esto hace resaltar lo específico de las instituciones representativas, porque aceptan esta incertidumbre y entonces la posibilidad de cierta desorden. Por lo tanto, no hay una indeterminación sin apertura a la posibilidad de cierto desorden. Pero la otra vertiente que puede pasar por un defecto es precisamente la capacidad a adaptarse o ajustarse a las diferentes circunstancias y también la capacidad a recibir innovación. Podemos descansar sobre la idea que las instituciones representativas no han agotado todo su potencial generador. Existe todavía lugar para invenciones. Hay que ver si el sistema es lo suficiente indeterminado para recibir todos los choques y todos los cambios. El sistema, siendo flexible, precisamente tiene esas características. Ahora, si nos interrogamos sobre las transformaciones de esas instituciones, hay que tomar en cuenta la capacidad de transformación y de adaptación del sistema que siempre conservo a lo largo de la historia. Gracias. 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 Gracias.